Habla Creativo es una agencia de marketing pensada para digital. Pensada para digital porque sabemos que una organización ahora tiene que involucrar muchos medios, tanto radio, televisión, material impreso, cómo debe involucrar la parte digital. Ahora todos nos pasa que todos vivimos conectados a un celular, vivimos frente a una pantalla, ya vivimos conectados a internet y ahí es donde estamos nosotros. Lo que hacemos es estar donde nuestros consumidores deben estar. Al día de hoy Colombia tiene 18.600.000 personas a las que se les puede dirigir publicidad ya. Cuando un cliente llega nosotros le decimos primero que queremos conocer su organización, es descubrir qué hay en su empresa, qué tiene su empresa, qué es lo que vende y cuál es su ADN de la organización. Nosotros le decimos al cliente cuál es su público. Usted necesita mujeres entre una de 18 y 25 años que son sus compradores y que viven en la ciudad de Medellín. Entonces yo trabajo para enfocar mi publicidad a esos clientes, a esos compradores, con esa segmentación y eso. Estos son unos modelos de publicidad donde la gente puede segmentar y puede hacer campañas para un público específico. Tenemos varias plataformas o herramientas con las que trabajamos. Sea toda la red de Google, sea toda la red de Facebook, sea Twitter, sea Instagram, sea Pinterest, sea YouTube, no sea nada digital y sean medios tradicionales. Y le empezamos a ofrecer una gama de productos para que tome la decisión. Nosotros hemos demostrado con un cliente que no creía para nada en Internet, nos decía, Felipe, yo no creo en Internet, pero si quiere y si usted me dice que eso funciona, le doy un poquito de presupuesto. Inicialmente nos dio como 300 mil pesos y al mes logró incrementar las ventas 18 millones de pesos. Es fundamental los medios digitales porque todo, absolutamente todo, se puede medir. Yo puedo saber hoy a cuántos usuarios llegué, cuántos usuarios me vieron, cuántos usuarios son de mi público de interés adecuado, a cuánta gente le interesó mi publicidad, cuánta gente compró después de ver mi publicidad. O sea, son un montón de variables que tenemos y eso nos permite saber exactamente todo lo que puede pasar con la policía. El fuerte de nosotros es encontrar como ese lado que a las empresas les devuelva plata, les devuelva rentabilidad, les genere ingresos, y ese es como el objetivo que nosotros tenemos con cada uno de los clientes.